Una de las convicciones que tienen los uniformados, las personas que pertenecen a la Policía Nacional es que en dado caso de algo que ocurra, de un atentado de riesgo, esa persona, ese policía puede ofrendar la vida para salvar a ese ciudadano. Pues eso justamente pasó aquí hace un año, el 17 de enero a las 9 y 30 de la mañana cuando dos cadetes estaban caminando por acá en el interior de la escuela y en el momento que explota el carrobomba, uno de ellos se sacrifica. Coge a su compañero, lo abraza y lamentablemente ese día murió el cadete Carvajal. ¿Qué dice la persona que sobrevivió? Aquí se los presentamos. Muy valiente, demasiado. Yo creería que él sabía que había venido a esta institución y que había venido a esta vida. Él ofrenda la vida por mí. En ese momento yo presencio que es dar la vida por una persona. El cadete Aguirre no habla solo del recuerdo de un compañero perdido, habla del alférez Andrés Carvajal, quien sin pensarlo ofrendó su vida para salvarlo en la mañana del 17 de enero de 2019, cuando estalló el carrobomba en la Escuela General Santander, cerca al lugar donde ellos estaban. Hoy caminando en el mismo lugar donde casi pierde la vida, recuerda ese momento con el dolor de la muerte, pero también con el amor por el héroe que conoció en medio de aquella tragedia. Dice que ese día caminaban hacia el alojamiento para prepararse para participar de una ceremonia de honores cuando sintieron la explosión. En el momento que nos dirigimos a cambiarnos hacia los alojamientos, pues sucede este hecho de que aparece un carro, pues el cual ninguno de mis compañeros nos esperábamos y es algo que sucede en inmediatez, algo muy rápido. Aguirre solo recuerda que iban hablando con su compañero y en cuestión de segundos sintió como su amigo, se abalanzó sobre él y lo abrazó. No supo por qué, dice que no sabía lo que pasaba. El compañero iba al lado mío y él al momento de ver el carro, cuando este intenta hacer esto, pues él lo que hace es abrazarme, yo tampoco sabía qué era lo que sucedió. La fuerza de la explosión lanzó a los dos cadetes al piso. Aguirre quedó abajo y su compañero encima de él, cubriéndolo. En ese momento entendió lo que estaba pasando. Cuando yo ya estoy abriendo los ojos y veo todo lo que ha pasado, donde me doy cuenta de que es un carro bomba, donde 22 compañeros han perdido la vida y uno de ellos dio la vida por mí. Andrés Felipe Carvajal hacía carrera para convertirse en oficial de la policía, pero no era nuevo en la institución. Antes de ingresar a la escuela fue patrullero en el ENCAR, un escuadrón móvil de carabineros y seguridad rural, una unidad táctica de operaciones especiales de la policía, una unidad que le dio la experiencia para reaccionar frente a situaciones como la de aquella mañana. Pero él nunca me habló, ni yo tampoco me esperaba de que él lo hiciera porque iba a suceder algo. Él me agarra duro, fuerte y cuando ya es que yo ya estoy abriendo los ojos y ya nos están auxiliando. El único compañero que yo pude presenciar fue el compañero Andrés Carvajal. Él fue el único que yo pude presenciar y pues a él la auxilian y lo sacan inmediatamente y a los segundos también hacen eso conmigo. Hoy el alférez Hernán Aguirre recuerda que su salvador les contaba a él y sus otros compañeros aquellos días en el escuadrón de carabineros. Irónicamente, esta era una de sus frases. Él dijo, si no me pasó nada allá donde todos los días tenía que ver bombas, tenía que ver minas. Aquí en esta escuela no me pasa nada. Pero la violencia lo alcanzó. Murió protegiendo a su compañero quien, sin embargo, sufrió varias lesiones. Lo que fue pérdida de audición, lo que fue una esquirla en mi mano, el cual pues interfirió, hicieron cirugías, hicieron lo adecuado. También tuve esquirlas y quemadoras en la parte inferior, en las piernas. Este joven cadete oriundo de Cartago Valle desearía hoy estrechar la mano de su amigo y decirle todo lo que piensa de él. Bueno, yo le diría infinitas gracias. Es un milagro que por él yo esté hoy aquí presente diciendo estas palabras, que esté viviendo y esté cumpliendo el sueño no solo mío, sino el sueño de ellos. Nunca tuvo la posibilidad de decirle a la familia de Carvajal lo que él hizo, ofrendar su vida por la suya y convertirse en el héroe que le permitió seguir viviendo. Aquí va a estar con nosotros y eso es... Al fondo las imágenes de los cadetes que lamentablemente murieron hace exactamente un año y la ofrenda floral, que ha dicho el presidente, es el símbolo del dolor no solo de 22 familias, sino de todos los colombianos que rechazan los actos violentos. Ha sido un día muy emotivo por parte de todas las personas que participaron de este homenaje a los 22 subtenientes, 22 héroes de la patria. Juan Diego, vuelvo con más información con usted.